Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver otra vez estamos en un hotel bastante familiar Que es en el Hotel Holiday Inn Express y Suites Cuernavaca Resulta que nos acaban de decir, acabamos de llegar Y nos recibió la gerente Selina Y nos dijo personalmente que la alberca la estaban remodelando Y nos dieron la sorpresa que cuando llegamos a recepción Nos dijeron que como yo y mi hermano queríamos entrar a la alberca Nos van a dar unas pulseras que ahorita me la van a poner a mi Y vamos a ir al otro hotel, al Holiday Inn Pero al otro, que está aquí también en Cuernavaca Y lo vamos a conocer y nos vamos a meter un ratito a la alberca Y nos regalaron un snack para cada quien y una bebida Está increíble, es la mejor sorpresa que me puede dar este hotel Y amigos, ya llegamos, ya huele a alberca Y este hotel se les debe de hacer bastante familiar Porque como pueden ver, ahí pasamos en mi anterior video Este, pasé por ese elevador De hecho, tuve la vista de, si no mal me parece, de hasta allá Ahí, no estoy tocando creo Yo no me acuerdo muy bien O no me acuerdo si era desde allá Pero este hotel ya se me hace bastante familiar Y pues vamos a meternos Y ahora sí vamos a comer, aunque le fue bastante bien Se supone que solo era un hot dog Y le llegaron dos Nos dieron papitas, mi hamburguesa La hamburguesa de mi papá Nuestras manzanitas Salimos ganando el día de hoy Ya llegamos después de el estrenón de alberca Ya llegamos a nuestra habitación Ya nos cambiamos de pijama Y como siempre les digo que las amenidades Aquí este, la camarista Nos escribió una cartita Y tres chocolates Uno para cada quien Y les voy a leer lo que dice la carta Que pasen una excelente tarde Es un placer atenderles Atentamente, camarista Yuri O sea, siempre les digo que en este hotel Te atienden súper bien Y lo he dicho muchas veces O no sé si es la primera vez Pero, o sea, literalmente Te, súper bien te atienden O sea, desde los cocineros Desde los camaristas Desde los de seguridad Este, de los de los de recepción De, o sea, todos Desde los que cuidan la alberca Todos, todos te tratan súper bien Ese, yo estoy fascinado con este hotel Y que más que ya otra vez Ya nos vamos a regresar para Puebla Está increíble Ahorita estamos bajando ya A la zona de alberca Porque como pueden ver Si es que vieron el video completo Ayer nos Fuimos a nadar al otro hotel Y estuvo padrísimo Lo conocimos Y pudimos cenar allá Estuvo padrísimo Pero ahorita De nuestro hotel Ya están llenando El jacuzzi Creo que la alberca No, miren Aquí está la alberca Cómo quedó Y como podemos ver Hay unos delfines Un caballito de mar Unas tortugas Lo cual no estaba antes Otra cosa Lo cual me gustó Y me encantó Por ejemplo En esta parte Este azulejo blanco No estaba Había un azulito Pero remodelaron casi todo Mira aquí hay unos delfines No, o sea A mí me encantó Cambiaron hasta el piso De esta zona Si pueden ver Mis anteriores videos Hola amigos ¿Cómo están? Sean bienvenidos A un canal extraordinario Apóyen a mi amiguísimo Diego Todos aquí Lo queremos mucho Y es un cliente Distinguidísimo Felicidades Amigos Díaz un canal Exitoso Hola Buenos días Mi nombre es Esteban Aquí estamos Apoyando al área de cocina Solicitando los cupones A los puestos de pines Para desayunar Y queremos que apoyen a Diego Hola Soy Raúl Yo soy el van driver De este hotel Y me gustaría que apoyaran a Diego Porque él es el mejor ¿Ok? Dale Hola Buenas tardes Yo soy Marcia Rabadán Soy jefe de recepción Del Holiday Inn Express Apoyen a Diego Hola Buen día Mi nombre es Celina Bañuelo Soy la gerente del Hotel Holiday Inn Express Y me gustaría que apoyen a Diego Y amigos Si ya vieron a todo el personal Es un personal increíble O sea Siempre me sorprende este hotel Cada vez que vengo Y ahora por fin Desde ayer Que estábamos esperando Y de seguro Si estaba helada Y así es como se ve una alberca limpia Bueno Nos vemos en otro video Muchas gracias a la próxima Muchas gracias a la próxima Muchas gracias a Holiday Inn Por haberme invitado a sus dos complejos Y eso es lo que se viene 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 Y eso es lo que se viene